Aplausos, aplausos para este evento que es muy bonito, pero sobre todo algo que quedará en la mente y en el corazón de cada una de las señoritas. Aplausos También vamos a observar la investidura de María Magdalena a cargo de Dulce Esperanza Juan de Dios que entrega el cargo como madrina de deporte. Aplausos 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 de Eulalia Ivette, a cargo de Elvira Marmara Tomás, quien es señorita simpatía, saliente y que entrega el cargo a su sucesor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor, acordado de su atención, de su reina, es un labio, y el voz, va a estar aquí. Vamos a dejar el tiempo a los cielos de Tomérez y que ellos tienen una intervención, o también a los cielos de Comercio Municipal, pero ellos tienen un mensaje también para el pueblo, para el público, que era el espacio para ellos en este momento. A los cielos de Comercio Municipal o al presidente de Comercio, a la primera información a los que están aquí para el pueblo. Solo la ley, que la presidencia de nuestra cultura. Gracias.